Presenté una tutela el día 25 de junio y todavía Cajacopi no me ha entregado mi silla. Ha jugado con mis derechos, que respeten los derechos de la gente con discapacidad. Ya está bueno. ¿Hasta cuándo voy a estar mendillando una silla? Que tengo derecho a una silla y a una vivienda digna, que soy una persona que me lo merezco. ¿Hasta cuándo Cajacopi? Gracias al juez que me dio la tutela, me ayudó en la tutela y a mi hermano que siempre ha sido el bastón de mi apoyo en la vida mía y para la silla mía. Y gracias a Dios que siempre ha estado conmigo, que nunca me ha dejado solo. Por favor, gerente de Cajacopi, déme la silla. Me merezco una silla digna. ¿Por qué me quiere dar una silla hospitalaria que no me va a durar ni un mes? Por favor, entégueme mi silla. ¿Hasta cuándo? Está jugando con los derechos de los discapacitados. Solamente no soy yo aquí en la ciudad, sino a nivel nacional. Todas las Cajacopi, todos juegan con los derechos de los discapacitados.